Cualquiera que camine por el ágora del campus de Vera de la Universitat Politècnica de València, se acerque hasta la Facultad de Bellas Artes o al edificio de rectorado, podrá observar que el blanco de sus muros ha cobrado un año más forma y color gracias a polinizados. Me parece genial que haya hueco en una universidad técnica para este tipo de actividades y creo que se debería expandir mucho más. Me parece una iniciativa bastante buena porque así también incentiva la OPV el arte, no solo en la Escuela de Bellas Artes y Restauración, sino también en sus calles y en sus espacios. Es una oportunidad buena para conocer nuevos artistas urbanos que vienen de México, creo que han venido y otros países. Variedad y calidad de estilo son dos características que definen el quehacer de cada uno de los artistas que han participado en la duodécima edición de este encuentro de arte urbano centrado en esta ocasión en Puerto Rico. Estoy tratando de representar la flora que se encuentra dentro del campus universitario y lo que hice fue caminar alrededor de la universidad, recolectar un poquito de información de las hojas que hay y representarla en los maceteros. Como mi nombre es el rey de la ruina, pues quería hacer una especie de homenaje al paso del tiempo, a la ruina, a la inspiración en eso. En realidad siempre trabajo con lemas, con frases y lo que me ha inspirado para esta pieza era todo es la ruina de lo que le precedió, o sea, todos somos la ruina de lo que vino antes. El hombre es la ruina del niño, la mariposa es la ruina del gusano y nosotros somos la ruina del mundo clásico y de todo lo que nos precedió antes. El certamen que celebra la UPV nació con la finalidad de visibilizar las diversas iniciativas pictóricas procedentes de todos los rincones del mundo y a su vez confluir dos mundos inicialmente alejados como la universidad y el arte urbano. El primer año va a ser toda una sorpresa porque van a ser todos los artistas convidados, algunos prou conocidos en aquel momento y la reacción a nivel de prensa y de público va a ser muy sorprendente, va a ser en todas las televisiones, incluso a nivel nacional, porque no era habitual que estos tipos de manifestaciones se presentaran dentro de un ámbito universitario. Su originalidad e internacionalidad lo han convertido en un referente. Cerca de 200 artistas, entre consolidados, emergentes y alumnos de la asignatura pintura y entorno, que se imparte en la UPV, ya han participado en Poliniza. Som el encontre, la trobada de arte urbana más antiga de España, creo que solo es un festival de Zaragoza que te us mesos menos que en nosotros y eso es como todo en esta vida, poquete a poquete va a solirse, va a difundirse. Tras 12 años polinizados, el encuentro de arte urbano de la Universitat Politècnica de València continúa siendo un foco para la reflexión, el análisis y la crítica sobre la práctica artística en el entorno urbano.